yo no se los llevo a todo el cabrón falta uno que gano falta uno dice conmigo UAV hostil en la zona el live papi, el live UAV enemigo activo va a pasar que tu main se escucha doble contacto visual con el enemigo atención sector peligroso UAV hostil en la zona la red activa, precios de las estaciones de suministros reducidos me están dando movimiento enemigo UAV enemigo encima UAV enemigo activo UAV hostil en la zona preparados, el resurgimiento está a punto de terminar liquidación concluida ajustando precios UAV hostil en la zona 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 chicos porque es que este juego no se escucha a los patos y cuando cae cabrón es jodienda era 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 a mierde juego cabrón UAV hostil en la zona mi pichadera dale para atrás atención sector peligroso un compañero cerra despliega, bien hecho un compañero cerra despliega, bien hecho un compañero vuelve a combate el enemigo descendiendo sobre la zona resurgimiento finalizado no hay más segundas oportunidades ay vamos ay pero vamos esta mierda de juego ay madre cabrón no se tiran estas embuterías solo es un rasguño munición de calibre medio yo quiero ver donde esta mi puta AK cabrón atrás mío me estan apuntando ay madre hay un arma personalizada amenazas en la zona vamos a ver objetivo objetivo en la zona un enemigo desciende sobre la zona un enemigo desciende sobre la zona cuidado un enemigo desciende sobre la zona si no hay que es un enemigo desciende sobre la zona atención parte del equipo está fuera de la zona segura movimiento el enemigo por cancelar el avanto vete aquamán vete el balacín vete el balacín eh por que tu crees que vengo para acá para el paja hermoso trago A la cabrón, este es el túnel. Al frente, al frente. Vete a ese cabrón. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Cómo que lo viste? Se fue corriendo en una rata. Lo vi, lo vi, lo vi. Le vi las piernas. Ahí ha roto. No, no hay ningún enemigo ahí para atrás. Acuada, 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 acuada. Mira por todo. Tuca enemigo, aquí. Quedáis veinticinco. Se va atrás. Ya. Ahora otro. Ahí está mi madre. Este, este. Papi, tranquilo. Tranquilo, papi. Hay una pierna allá atrás de tu. Dame cinco segundos. Dame, 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 dame. Cinco segundos. He encontrado dinero aquí. ¿Jonas? No. Vienen atrás mío. Vela. Papi, yo, no, tranquilo, que yo tengo para revivirlos. Venga, ya hacía cerca. UAUV enemigo activo. Vámonos. Vámonos. Ataqueamos a los perros de Irlanda Final. Recibidos. Atención. Tenéis compañeros fuera de la zona segura. Se ha hecho una plaqueta en medio, ¿o no? Oiga, no. Ataqueamos a los perros de Irlanda Final. Llegarme, atrás mío. Atención. ¿Habráis una plaqueta en medio o no? Hay uno por agua, ahí está Skull. Me gustó la espalda. Porque hay parte más humana, papi. Me apuntó un poco para acá, pero no sé, el tipo se desapareció. Yo voy a pasar a coger zona. Yo también, yo también, yo voy a empezar también. Papi, yo ya no estamos cogiendo zona. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Parte del equipo está fuera de la zona segura. Avanzo. Un enemigo se entiende sobre la zona. Cuidado. Aquí. Atención, sector peligroso. Seguid así. Necesito munición de calibre medio. Un enemigo en la zona. Cabrón, no se escuchan los pasos aquí. Este juego no sirve, en verdad, no se escuchan nunca los pasos. ¿Pasos? Me voy para el carajo, en verdad. Jugamos después, muchachos. Bueno, mis amores, ahora sí, yo me voy despedirnos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos más tarde en la noche, mis amores. Let's go. Los quiero, los amo. Let's go. Vamos a ver. ¡Muchachos chicos 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 chicos! ¡Muchachos chicos 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 chicos! Gracias.